Ojalá que valga la pena ¡Ah! ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, mi puta! Yo siempre tomo lo que quiero y siempre me doy 100 No necesito un banco No siempre credito Yo me gané el juego El club, en el fundamental el clásico, el astillero 5 a 0 3 a 0, pero nunca hablan con la MLs ¡Dale, dale, dale! ¡Nos fotos juntos! ¡Esa es muchachos! ¡Esa es, esa es! ¡Muy bien! ¡Lamos, nos vamos a subir! ¡Sigue ahorita para que no te olvides! ¡Ah, joder! ¡Me olvido el fútbol! ¡Chacho, se ha puesto a hacer un buen deseo, bravo! ¡Vamos, Daniela Guita, verán! Ya estamos aquí, en el comercial, que ha sido el asidero, mi compañero Ale. El club número uno de este año. Quisieron sacar la camiseta por la vega. Quisieron sacar la camiseta por la vega. ¿Está dentro del estadio? ¡Vamos! ¡Si el amante va a ser... ¡Vamos! ¡Vamos, vaya! ¡Aguárese! Quiere ver Campeón Ah, venir 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 A ver al barco No me temo A ver Si quiere ver Campeón No me temo A ver No me temo ¡Uff! ¡Muchachos! ¡Una locura esto muchachos! ¡Este es el fútbol de Ecuador! Muchachos, este es el fútbol ecuatoriano, donde se vive el mayor clásico del mundo. Mejor que el de Real Madrid y Barcelona. Mejor que el Boca River. ¡Dale! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Eres bojazo! Muchachos, este partido está siendo el fútbol. ¡Tanquilo! No voy a ninguno aseguro. Ya mi pana está arrecho. ¡Vamooo! 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 ¡Ey, chucha, mi madre! ¡Pito, monumentada de maricón! Pito, pito, pito. ¡Pito, monumentada de maricón! ¡Pito, monumentada de maricón! ¡Me quiero sentir en el vacío! ¡Efe en las redes, es una nueva sensación! ¡Pero que rompe Bashos en la pared! ¡Eres para que vueltas, ser completas! ¡Pero que extraño,ocalyptic! ¡O kan taste lo mismo! ¡Pero que te haga un impacto, pero ya no. ¡Pero que la diabetes! ¡Gracias! 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 Este es un momento débil mental, se descontrolo Barcellona empatuó ahorita 1 a 1 Se adelantó en Mane con un gol de Lio Rojas ¿Ahorita le empató a quién? ¡Graccelen! ¡Graccelen! les empató a botar a todo la locura Se ha sufrido a todos más, ¡ello ha sufrido! ¡Delincuente! ¡Vamos, vamos, vamos, questezois ragazzi! se acabo se acabo partidaso partidaso dentro de la puta espanto a mano para el Melek chicos hasta aqui el video del vlog espero que les haya gustado, disfrutado, celebrado el gol suscribirse, darle like y ya saben todos los demas arriba el ídolo arriba el ídolo, vamos el Melek campeón, muerden eso